Para todas las mujeres mentirosas y engañadoras Departes de tu grupo, Lucina Crables Dices que con amigas estás ahora Igualito que ayer y antes de ayer Que ya te acostumbraste a decir mentiras Yo no me daba cuenta de tu proceder Si sales del trabajo pasas a otro lado Mientras lo doblo turno para estar mejor Trata de ser valiente y darme la cara Trata de ser más junta y también más mujer Mentirosa, engañadora, no mereces mi cariño En mi vida yo te vuelvo a ver Me pagaste con engaños, me vendiste con tricciones Chao, chao, no te vuelvo a ver Para ti mentirosa y engañadora Dices que con amigas estás ahora Igualito que ayer y antes de ayer Que ya te acostumbraste a decir mentiras Yo no me daba cuenta de tu proceder Si sales del trabajo pasas a otro lado Mientras lo doblo turno para estar mejor Trata de ser valiente y darme la cara Trata de ser más justa y también más mujer Mentirosa, engañadora, no mereces mi cariño En mi vida yo te vuelvo a ver Me pagaste con engaños, me vendiste con tricciones Chao, chao, no te vuelvo a ver Mentirosa, engañadora, no mereces mi cariño En mi vida yo te vuelvo a ver Me pagaste con engaños, me vendiste con tricciones Chao, chao, no te vuelvo a ver Mentirosa, engañadora Me pagaste con engaños, chao, chao, no te vuelvo a ver